¿Qué es la corrupción de los sobrecostos? ¿Qué es la corrupción de los sobrecostos? Ellos han propuesto eso, nosotros no hemos aceptado todavía la propuesta que ellos han hecho. Ellos han hecho una propuesta consistente en que se establezca una hoja de ruta para discutir y negociar acerca de los tres aspectos, corrupción, sobreprecios y falta de alcance de los radares. Nosotros tenemos que discutirla con los abogados en Panamá, con los abogados en Italia, para ver si aceptamos o no. Pero la opción de demandar está sobre la mesa. Nosotros estamos dispuestos a demandar desde el punto de vista civil, estamos dispuestos a demandar penalmente por corrupción. Si es necesario bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre corrupción o sobre algún otro mecanismo, pero no descartamos esa posibilidad y es una posibilidad firme y no dejamos de trabajar en esa dirección. Gracias por ver el video.